que ya se cansaron de molestarnos. Mira, ya se... Sí, ya creo que sí, vamos ahora sí a jugar. Mira, si ellos vienen otra vez y lo tiran, no vamos a decir nada, nos quedamos callados y lo volvemos a hacer, ¿sale? Sí. Hasta que se canse, se tiene que cansar en algún momento de estar molestando. ¡Ay, se me cayó! Púntale, vamos a hacer aquí. Ya me lo voy a acabar yo. Está bien. ¡Uy, qué bonito te está quedando, Miguelito! ¡Está padrísimo! Oye, no se oye ruido. ¿Quién sabe qué estarán haciendo? Dicen que cuando los niños no hacen ruido, es que algo se está tramando. Fíjense lo que vamos a hacer. ¿Ok? Tengo una idea. Ya me hartaron esos jueguitos de... ¡Ay, haciendo castillitos! ¡Ay, ay! Mejor. ¿Qué les parece si ahorita pasamos todos juntos así en bola, les tumbamos todo y a la hora de tumbar, cada quien agarra las piezas que puedan y nos las ordeamos para que ya no encuentre nada? ¡Ah, está bien! ¡Ah, pero tenemos que tener mucho cuidado porque si Belina descubre nos va a engañar o nos castiga! Bueno, ya está. Vénganse. Ya está. Todos vamos a tirarnos, nos vamos a tirar al suelo y vamos a agarrar todas las piezas que podamos, ¿sí? Y luego se las vamos a esconder o se las tiramos a la basura. Vénganse. ¡No, hombre, sí, muchachos! Entonces... ¡Ay, bolita! Oiga, ¿qué les pasa, Beto? ¿Qué es eso? ¡Miguelito! Como dijimos, no les hagas caso. No me importa, chiquillo. No, Belina, es que no es justo. Ya sé que no es justo, pero no vamos a hacerles caso. Vamos a seguir construyendo tú y yo. ¡Ay, huercos triplados! Uy, no respetar a nadie. ¡Qué bárbaros! Oye, no había una pieza así redonda, rosa. No la veo. No, Pabia. No, pues no. No la veo yo tampoco. Bueno, pues así. ¡Eh! ¡Una ola! ¡Una ola, una ola! ¡No digas nada, Miguelito! ¡Uy, me la corajé! Ya. Ya me da igual. No te preocupes, chiquillo. Vamos a seguir haciendo figuritas. Oye, pero... No nos vamos a rindir. Oye, yo cada vez veo menos piezas. ¿Por qué? Bueno, dale, vamos a hacer una torre. ¡Eli, no has visto un triángulo! ¿Triángulo? Ah, mira, aquí tengo uno. ¡Ay, se cayó! Ahí va. ¿Verdad que te entretienes mucho con esto, Miguelito? Bastante. Ay, se cayó. Otra vez. ¡No! ¡Ya, perrón, quítate! ¡Quítate, perrón! ¡Ay, perrón! ¡Ay, perrón! Mira, Miguelito. ¡Ay, mayores! ¡Mira! Alcancé a guardar unos aquí, mira. Mira, Goro, GB, GB, GB. No es justo. No es justo lo que están haciendo. ¿Y qué están haciendo ellos? Vamos a ver qué están haciendo ellos allá del otro lado. A ver, pásame otro. ¿Ya viste, Miguelito? Nos quitaron todas las piezas y ahora están jugando ellos. No, no lo vamos a permitir, ¿verdad que no? Déjaselos, Beli, ya, ya no importa. No, eso no está bien. Vinieron y se llevaron las piezas y nos las quitaron. Y entonces nosotros ya no tenemos nada para construir. ¿Y quién fue el que sacó primer lugar en los exámenes? Pues yo. ¿Quiénes fueron los que reprobaron? Pues yo. Entonces, ¿por qué tienen que estar jugando ellos? Tenemos que planear algo que no nos falle para poderles quitar todas las piezas. Mira, ya sé. Pero, ¿cuál? Ya sé, mira, vamos a hacer algo. Mira, tú vas a ir y les vas a decir que afuera están regalando dulces. Y yo voy a ir con la bolsa y voy a agarrar todas las piezas y las vamos a poder recuperar. Pero tienes que convencerlos, tienes que ser muy convincentes, porque si no, no te van a creer, Miguelito. Ok. Llegas y dices, niños, niños, niños. Afuera están regalando dulces. Y yo llego y recojo todas las piezas, ¿sale? Ok. Una, dos, tres. ¡Corre, corre! Oigan, ahorita vengo, Nodal. Es que están regalando dulces allá. Yo ya voy, yo ya voy. ¡Dulces! ¡Órale, córrele, córrele! Yo primero, yo primero. ¡Muy bien, Miguelito, muy bien! ¡Córrele, Miguelito! ¿Cuántas de las cosas aquí? Todas, todas, todas. ¡Que no se quede una sola! ¡Vaya, no hay tiradas! ¡Vete, mira, aquí tienen más tiradas! ¡Se la creyeron todita que les iban a dar sus dulces! ¡Pero nanáis! ¡Qué dulces ni que nada! No es justo que vengan y nos quiten las piezas y resulta que los que están jugando son ellos. No, Miguelito, eso no puede ser. ¡Venga, rápido, rápido! ¡Córrele, porque ya no tardan en llegar! ¡Hay que recoger las que están acá y guardarlas bien guardadas, chiquillo! ¡Córrele, córrele! ¡Oy, se oyó la puerta! ¡Córrele más rápido! ¡Más rápido, chiquillo! ¡Agrí, se oyó la puerta! Gracias por ver el video.